¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de lo que más nos gusta lo hacemos del Giro de Italia lo hacemos tras una jornada para la épica del ciclismo Empezamos con el titular Primoz Roglic gana virtualmente el Giro de Italia después de una cronoescalada espectacular por el terreno, por la orografía por el desarrollo de la etapa y por esa escalada final, por esa ascensión final entre los dos corredores Espectacular para la épica lo que hemos vivido hoy en el Giro de Italia cuando, bueno, pues decíamos, todos lo decíamos que Geraint Thomas tenía, en principio un poquito más especialista en la crono pero nos olvidábamos también un poco de que esto es una cronoescalada de que aquí hay que subir de que había 7 kilómetros que era la gran parte del recorrido en cuanto a tiempo porque se empleaba media hora en esa ascensión y ahí ha estado mejor Roglic en el tramo en el llano ha estado un poquito mejor Roglic también, pero poquito pero en la ascensión sí que ha sido mejor y mucho mejor Primo Roglic que el ciclismo también de esta forma le devuelve una una que le debía, le hace un poco justicia o le hace bastante justicia divina nunca le devolverá el ciclismo bueno, veremos si en el futuro pero aquel Tour de 2020 nunca le devolverá el ciclismo ese Tour veremos si en el futuro este mismo deporte que hoy le ha devuelto y le ha dado un Giro le tiene guardado un Tour de Francia veremos qué pasa en el futuro pero 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 hoy sí le hace un poquito de justicia divina y yo creo que la Vuelta y el Giro de Italia están en un mismo nivel y es un hombre que ha ganado tres veces la Vuelta a España tres veces de manera consecutiva pero la forma en la que ha ganado este Giro sin bueno, siendo el mejor en el cómputo global pero sin esa superioridad con las que sí ganó la Vuelta y sobre todo la forma en esta crono final en el día de hoy en Italia muy cerquita además de la frontera con su país con Eslovenia en una jornada que ya digo ha sido ha sido espectacular empezando por ese cambio de bici ese cambio de bici que para Geraint Thomas también ha sido cambio de casco que bueno le ha hecho perder ahí 3-4 segundos a mayores había salido con el casco aero se lo ha cambiado al casco normal para una mayor ventilación ya digo ha perdido ahí 3-4 segundos a mayores pero no ha influido luego en la general porque ha llegado a 40 segundos en la crono y en la general se sitúa a 14 así que sin ese cambio de casco hubiese perdido el Giro de Italia y Geraint Thomas igual pero el mayor problema ha venido el mayor motivo de discordia cuando Geraint Thomas perdía unos 16 segundos aproximadamente siempre bueno iba a decir según GPS no según GPS si nos iban dando alguna referencia en torno a esos 16 segundos pero según el tiempo intermedio el segundo de los tiempos intermedios el que estaba a mitad de la subida perdía 16 segundos ¿no? y Primo Roglic que hoy ha salido con un monoplato que vamos a ver si lo usa en siguientes ocasiones de hecho ha salido con un plato de 40 dientes y una piñón atrás el más grande de 44 ese monoplato se le ha saltado la cadena algo novedoso algo bueno pues que le habrá ayudado en su rendimiento por lo menos le ha permitido ir con un estilo encima la bici con más cadencia que es el estilo más propio a Primo Roglic le habrá dado ese extra de sensaciones pero sí que le ha hecho perder en ese salto de cadena bueno 10 segundos no sabemos cuantificarlo ¿no? finalmente no ha tenido influencia porque ha ganado la etapa y con y gana la general con gran o con solvencia pero imaginaros que Roglic llega a perder el tour el giro perdón por 2-3 segundos no sé yo si ese monoplato de SRAM se lo se lo volvería lo volvería a utilizar ¿no? la verdad es que ha sido un momento en el que todos nos hemos quedado con la intriga en el que todos hemos dicho bueno yo lo he opinado no sé si vosotros lo habéis opinado ponernoslo en comentarios también ¿no? si ha sido así en el que he oído un momento en el que hemos dicho bueno 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 Roglic ha perdido aquí el tour perdón el giro estoy yo con el tour eh Roglic ha perdido aquí el giro ha perdido el giro ha perdido el giro esos 16 segundos le iban a ir muy justos los a sacarle los 10 segundos que le faltaban ¿no? eh y y finalmente eh le ha sobrado le ha sobrado no muchos pero le han sobrado eh ya digo mmm una jornada que nos ha dejado muchas cosas y que finalmente no ha tenido influencia ese salto de cadena pero pero eh sí que podía haber tenido su influencia y además grande eh por cierto un día el de hoy que nos ha dejado a un Geraint Thomas que ha sido su peor día el en el peor momento posible ha tenido el peor día del giro eh o por lo menos esa es la sensación que ha dado porque en ese paso intermedio iba a 16 segundos con el problema que ha tenido Roglic vamos a ponerle 10 segundos hubiese recuperado 6 y finalmente ha perdido 40 es decir en aproximadamente 3 los últimos 3 kilómetros de ascensión 3-4 kilómetros de ascensión ha perdido eh unos 30 segundos con Roglic podemos decir ¿no? aproximadamente es muy cuenta de la lechera ¿no? pero bueno muy cuenta a grosso modo pero pero eh ha perdido esos 30 segundos podemos decir ¿no? aproximadamente con Roglic en ya digo 3-4 kilómetros es decir unos 10 segundos poquito menos de 10 segundos por kilómetro eh la verdad es que se ha venido abajo la parte final o se ha venido abajo Geraint Thomas eh en el peor día en el que podía tener ese ese problema en el peor día en el que podía pasarle un poco factura el trabajo de estos días eh y el esfuerzo y y eh ya durante la ascensión hay que decir que que le hemos visto más atrancado que le hemos visto que el pedaleo no era el adecuado o que que iba un poquito con menos cadencia en algunos momentos dándose dándose un descansillo eh le he visto yo por lo menos en un repete momento que llega un descansillo le hemos visto quizás no empezar a pedalear tan pronto ¿no? para ya meter velocidad en ese descansillo no sé son gestos que a mi me ha dado la sensación ya desde desde el principio de la subida que ahora es fácil decirlo si hubiese ganado Thomas no no decimos nada eh ya digo a mi me ha dado son gestos que a mi me daba la sensación de que de que Geraint Thomas iba hoy un poquito peor que otros días y Primo Roglic con esa mucha cadencia que llevaba pero pero iba con con esa fuerza que le ha hecho llevarse el Giro de Italia y ya digo se hace justicia divina con un corredor que que sí que ha ganado tres vueltas que es su primer Giro que vale no es un Tour de Francia pero la forma en la que ganas este Giro dando una exhibición a pesar del problema me imagino me imagino me imagino la cabeza de Primo Roglic y es digno de alabar que ha seguido manteniendo frío se ha mantenido frío y ha seguido adelante pero imaginaros en la situación de Roglic en el momento en el que te salta la cadena te empiezan a venir recuerdos del pasado y te empiezan a venir y me imagino te empiezan a aparecer Pogacar por ahí la planta de Belfils y me imagino que te puede el pensamiento y en estos momentos la cabeza es clave la cabeza es absolutamente clave y en estos momentos de dificultad es cuando cuando se gana se pierde un Giro Italia cuando se gana se pierde una carrera de estas y ya no es el hecho del tiempo que haya podido perder de los 10 segundos o 6 o 5 o 15 que haya podido perder en ese salto de bici cambio de bici etc sino es el hecho de mentalmente y ahí Roglic ha sabido muy bien mantenerse frío mantenerse concentrado en el esfuerzo que está haciendo también te cambia muscularmente porque tú vas haciendo un esfuerzo sí que es verdad que lo decía Eduardo Chozas en la retransmisión de Unesport recibes un empujón pero sí lo recibes pero tú sigues manteniéndote en ese esfuerzo te rompen toda esa monotonía de esfuerzo que llevas y la capacidad la capacidad de saber mantenerse frío y de seguir adelante y de seguir dándole gas es lo que a Roglic le va a permitir y le va a permitir ganar este Giro de Italia y digno de alabar ya digo sobre todo cuando tienes una experiencia no mala sino horrible como la que tuvo en ese Tour de Francia ante un Pogacar pleatórico en aquella etapa hoy le ha tocado a él ser el pleatórico yo no sé vosotros qué preferís si preferís que ganase Thomas si preferís que ganase Roglic yo hombre nosotros aficionados al ciclismo siempre no te puedes decantar por uno yo en el caso de Thomas me habría gustado que habría ganado el Giro de Italia por su edad porque ya no contábamos con él quizás porque bueno porque hubiese habría sido bonito para él y en el caso de Roglic me alegro que haya ganado el Giro por cómo se ha producido sobre todo porque el ciclismo ya lo he dicho le debía una se la ha devuelto le debe ese Giro ese Tour veremos si en el futuro se lo cobra pero ya digo por la forma en la que ha ganado me alegro y creo que además si tenía que ganar este Giro de Italia Primo Roglic creo que es la mejor forma en la que podía ganar este Giro de Italia por ya digo por todo lo que rodea y por todo lo que se ha dado un Giro de Italia que mañana analizaremos en nuestro vídeo de mañana mañana cuando termine el Giro repasaremos un poco lo que ha sido hablaremos un poco de si ha sido entretenido aburrido repasaremos todas las clasificaciones no os preocupéis que mañana hablamos de todo hoy hablamos un poquito más de la general y de esta etapa y ya mañana y si nos estáis viendo a partir del domingo 28 pues que sepáis que tenéis nuestra versión última del Giro en la que vamos a analizar todo así que cuando acabéis este vídeo si nos estáis viendo a partir del domingo buscad el siguiente en cuanto a Tomás y Roglic poco más que decir que finalmente les van a sacar 14 segundos le va a sacar Roglic a Jeraín Tomás si no hay bonificaciones mañana por cierto los dos en toda la carrera han obtenido las mismas bonificaciones que han sido 6 segundos 6 segundos cada uno ninguno de los dos ha ganado etapa en estas 20 jornadas 21 con la de mañana no creo que gane ninguno de los dos mañana la etapa os imagináis a Jeraín Tomás atacando en Roma en el Coliseum bueno ninguno de los dos creo que gana la etapa de mañana así que ninguno de los dos primeros va a ganar etapa de hecho entre los 10 primeros de la general tan solo Joao Almeida habrá ganado habrá ganado etapa habrá ganado habrá conseguido victoria de etapa un giro que mañana hablamos de eso también porque nos ha faltado combatividad en cuanto a la lucha por lo menos en cuanto a la lucha por ganar por conseguir victorias de etapa no sé si se nos queda algo más en el tintero en cuanto a Roglic y a Tomás y se nos queda algo de comentar de verdad los comentarios están para eso que siempre a nosotros se nos olvidan cosas y se nos escapan aunque queremos tener todo tal a nosotros siempre se nos escapa algo que Roglic bueno pues después de un giro en el que le ha costado un poco más de lo que esperábamos por cierto ante Benepoel hubiese ganado el giro a saber a saber que hubiese pasado eso sí que es ciclismo ficción para hacer una película de ficción Primo Roglic le hemos le ha costado un poquito más de lo que esperábamos de lo que todos esperábamos ante un Geraint Thomas que ha estado muy bien un Joao Almeida que también ha estado muy bien pero que los últimos dos días se nos ha desinflado hoy no ha hecho mal a Crono pero bueno acaba 1.15 la general pero se nos ha como digo deshinchado estos dos últimos días y todo esto ante un bueno pues Geraint Thomas que se ha mostrado superlativo en el día de hoy y que o en el giro mejor dicho no en el día de hoy en el giro y que no contábamos con él no contábamos con con este invitado a la fiesta yo creo poco más que decir de la Crono poco más que añadir yo creo que ha sido un experimento esto de ir por fases bueno lo dilata un poco todo el hecho de ir por fases pero a mí la extensión me ha parecido muy bonita me ha parecido muy dura que la prueba esta de Crono Escalada con 7 km de llano y luego esa parte final en ascenso perdón 11 km de llano y 7 km en ascenso me ha parecido muy bonita siempre que tenemos una Crono Escalada a mí me gustan mucho las Crono Escaladas y creo que además en este caso era muy favorable para escaladores porque era una ascensión muy dura no es de esas Crono Escaladas en las que te vas marcando un ritmo y en las que es una pendiente más suave no en este caso esas pendientes de hormigón del 17 del 16 del 18 incluso en algún tramo creo que del 20 hacían que de verdad la ascensión fuera realmente difícil y realmente difícil de mantener el ritmo y ellos pues han batido en cobre y se han batido en duelo lo dicho poco más que añadir de esta Crono de esta etapa final en cuanto a lo competitivo del Giro que mañana vamos a Roma que mañana día para celebrar para homenajear a Roglic a Tomás a Almeida a todos los que llegan y mañana nosotros analizamos y hablamos un poquito del Giro el Giro que ha sido aburrido lo vamos a contar nosotros os voy a dar mi opinión si a mí me ha parecido aburrido y qué haría yo y cuáles son los caminos que tiene que seguir el ciclismo si quiere tener emoción y si quiere seguir siendo un deporte de masas más o menos masas y si quiere sobre todo seguir siendo un deporte rentable mañana os digo qué cambios haría yo en el ciclismo porque ya os adelanto algo creo que el Giro tiene que cambiar un poco su configuración si quiere ser más divertido y más atractivo para aficionados y sobre todo para patrocinadores nos vemos mañana hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!